Y lloriqueando, hablándome mierda, por cierto, hablándome mierda de la gueta y hablándome mierda del cángel. Por cierto, ¿qué cojones? Y pues, coño, hace tiempo, pues dije, coño, pues, vamos ahí, me decía, coño, bro, sígueme, por favor, ya yo te seguí. Y pues, le seguí para atrás. Pues le quité el foro cuando vino la guerra de nuevo, que lo vimos mandando bichos innecesariamente, entonces diciéndome que él me tiraba a mí y a todo el que él le tiraba es porque al cángel lo mandó y estaba otra vez haciendo lo mismo, otra vez, la misma, y es como que, cabrón, entonces tú me llamas a mí a hablarme mierda y después estás haciendo toda la mierda que me dijiste a mí. Pues, cabrón, no te respetas, entonces me da pena que lo utilizan, tampoco le pagan un carajo, no le dan nada, porque ahora mismo él hace esas cosas y no gana nada. Está allí, muriéndose de hambre el pobre, cobrando 10 pesos por un video de yo hueliendo perico. Cabrón, te mando 10 videos más para que comas. Y ya, cabrón, en verdad, en verdad, voy a tener que hacer eso. Voy a grabarme 10 videos más hueliendo y se los voy a enviar a la tarde para que pueda comer 3 meses más. No entiendo, yo no entiendo, en verdad. ¿Qué me está aquí en el live? Chacho, no me voy a dejar falta nadie aquí, tú me ves. Mucho estoy haciendo, que ahora estoy levantando el negocio a recoger los condones. ¿Quiere, dale, estoy dando promo, brother, aprovecha. Busca, busca. Vela, dale, vete, dile al jefe tuyo, que el jefe tuyo. Yo no me arreo con los que recogen condones, eso yo me los vacilo, como a ti los troleo. Es decir, yo estoy trolleando. Si no te das cuenta, te estoy trolleando. A mí no me mete miedo nadie, cabrón. Yo te mola, Dios, y ya. Me importa un culo. Y no sé, si ustedes no se dan cuenta, que ya, y les falto el respeto como me da la gana a todo el mundo, y ya. ¿Y qué pasó? Y que hagan algo y ya. Se acabaron ya. Yo lo hago por eso, porque ya estoy cansado y quiero que hagan algo. ¿Quieren hacer algo? ¿Quieren? Ya me cansé de que, de escuchar, y que sí, que ya que te cojamos, que, pues ya, pues háganlo. Cójanme. Entonces, esos son los duros. Prenda los satélites, dale. Ya. ¿Qué más quieren? ¿Quién más? Mira el otro que quisiera hacer como cabrón. ¿Quién carajo quiere coger por el culo como a Bonnie, jodido cabrón? Mira, en verdad, en verdad, me aburrío. Estoy aburrido ya de esta mierda de industria, de esta mierda de hombres, de esta mierda de... Son unos trillis, en verdad, porque son bien trillis, Vico. Ya, porque sí, vamos a hablar de este, porque sí, vamos a tirarle a este, porque sí. Y después uno se defiende y dicen, no, el dominio, estoy buscando pautas, mira, el dominio siempre, hablando todo el mundo, mira, el dominio siempre en problemas, mira, el dominio siempre, sigue el dominio siempre defendiéndose, cabrones, porque, pues, ¿qué voy a hacer? Yo voy a caer callado, porque ustedes quieren. Yo no me le quedo callado a nadie y ya, en mi propio live, pues, dale, papi, en mi propio live, me vas a mamar el bicho, tú y tu jefe y todo el mundo, cabrón, ¿qué pasó? Cago en tu madre mil veces, cabrón, lo que tú quieras. Arca, bicho. Vaya, vaya a trabajar, dale, sí, mira, vete, mira, párate, estamos en otro trabajar, vayan. Mi gente, vayan allí y díganle, vete a trabajar, coméntenle, vete a trabajar, tienes que recoger los condones, los condones están llenos de leche, ya vaya, a recoger condones, vaya allí y dale. Eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Trabajen, descansen, descansen, no va a pasar lo que quieren y el día que pase, saben que tienen que irse a Jolín, papi, porque ya, yo no le bajo ni cinco, es Jolín o nada. Si quieren problemas, dale, vengan pa' acá, tírense la vuelta, ya, yo no ando buscando a nadie, es claro, yo no ando buscando a nadie, nadie por ahí va a hacer nada, ustedes pueden caminar tranquilos, pero si se me acercan de diez pies pa'lante, saben que ya, tienen el tiro dado. O de a los diez pa'lante, pues saca tú y dámelo tú primero. Bueno, pero ya, constitucionalmente, te voy a dar un tiro en la frente, ¿entendiste? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo se lo digo? ¿En qué otro idioma? Ya, vayan, sigan ahí, sigan ahí, ustedes son los duros, pero recogiendo condones, a ver, a este tipo le recoges los condones, al que se los recoja el cángel, y al cángel necesita que el otro lo lleve pa'l dealer, pa', pa', en verdad, sigan, vayanse a vender el A-Bone, de verdad, venden A-Bone, venden A-Bone, venden A-Bone, venden A-Bone, venden A-Bone, venden A-Bone, venden A-Bone. Venden A-Bone, venden A-Bone. 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 Venden A- ah si ok, seguimos si, metanse a no se, o vayanse para la iglesia y robense la ofrenda y ya eso es todo y eso es aquí en Instagram, en TikTok es otra cosa en TikTok estamos, no, otra vez en TikTok no vamos a hablar de ustedes porque no puedo poner un millón de espectadores a que vayan a darle si están haciendo 100 mil videos muchachos con ellos voy a poder hablar de ellos en un like que hay un millón de espectadores no se puede lo entiendo tengo que hacer las cosas en Instagram, usted sepa en Instagram ahí en Instagram aquí yo lo pongo aquí pam, pam no, nadie mata a gente papi tampoco soy bichote no, yo soy el dominio el dueño de ciento y pico de mater y el que vio bien cabrón así, mira tú no ves, mira 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 qué cabrón yo veo ¿estás viendo? ¿tú estás viendo? ¿entiendes que es como yo duermo? ¿tú ves que es como yo duermo? ¿estás viendo? ¿entiendes? todo el día todo el día si yo quiero cuando quiero me levanto cuando no quiero no me levanto no, no, mira otro condón para que recoja mira, mira ahí lo veo era para de que tengo un condón aquí para que recoja mira qué casualidad cabrón mira, 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 mira estoy esperando que venga tienes trabajo cabrón si el agueto te bota si el agueto bota el pana este pues mira ahí tienes un condoncito para que recoja si quieres recoger el condón pues me avisa te tengo trabajo tengo trabajo ahí para que motion casi roncadera muchachos mira te voy a enseñar te voy a dar lupa que pero es que no te como yo sé que yo veo con mucha gente que todo esto que están comentando basura ahí es que son brutos y como son brutos hay que explicarles con palitos y bolitas así con X y cero hay que explicarles y me entiendes entonces lo que pasa con esta gente así que tú los ves de la vieja mordida con la nueva es que papi ellos toda su vida le dieron los másteres a los Pina ¿entiendes? no sé el número de gente pero la mayoría de ellos los Pina los hijos de Pina y los nietos de Pina son los que van a vivir de eso ¿entiendes? sin embargo yo voy a estar molesto porque el chamaquito es como yo el chamaquito es loco yo tengo la edad que yo tengo yo soy un viejo ya también es que pues yo vendía droga y pues me cogieron la policía y pues ya me jodí y salí preso y me convertí en cantante esa es mi historia la historia de mi vida por eso yo hablo libremente de lo que yo quiera porque ya hasta le cumplí ya el gobierno por eso sin cojones me tiene so ¿a qué voy con esto? a que ellos han sido esclavos toda su vida y ahora es que vienen aquí a ver un máster después de todos estos años después que todos nosotros hemos cogido a ver yo soy dueño de este tema por tema de mi carrera ¿saben lo que es eso? mis hijos mis nietos van a cobrar de ahí cabrón mensualmente y la música no para eso sigue de por vida ¿estás entendiendo? pero los hijos y los nietos de ellos se van a morir de hambre van a cobrar los hijos y los nietos de Pina y de gente así y ya ¿estás entendiendo? le llega y ya un hermano haga un like en su página y ya haga un like allá donde tú que ya ustedes son los duros ¿sabes? ¿o qué? ¿quieres que te pegue también? dile al jefe tuyo que te meto en un like y ya dile a tu jefe si ay me van a matar si ay ay diablo ay diablo que duro mira los jugadores estos que triles son quieren hablarles en un like mira los ay que son chotas tú te diciendo son chotas ahora vienen y van a Molusco y me hacen otra declaración jurada porque son los de ellos ir pa' Molusco a llorar y a decir que Pablo Escobar mató a mi papá ahora te guía la verdad que parate no está mi trozo de mujer tú cabrón eso cojones oye parate 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 te estoy diciendo para que recoja quieres recoger condones me avisa me avisa que mira trabajo trabajo te tengo trabajo mira oye búscalo aquí está el papelito tienes que buscar el lechado está por ahí recógelo el piso está bien ah pero son dos parate mira aquí aquí tiene otro mira tienen dos ah sí sí pero no te vengas a preñar para poder checarme un hijo oíste vamos a ver esto vamos a kikear vamos a kikear yo soy un kikeador ustedes saben que esto es lo mío kikear te han aquí tirado para atrás ay dios vamos a seguir aquí parate mira los condones pueden venir a recogerlo otra vez por si acaso si te dejan sin trabajo a ver si el agato te pongo te pongo a recoger los condones aquí también me dicen que era bueno eso pero mira mira que película mira que película no se está no se está en bostero cabrón Pablo Escobar mandó a matar a tu papá exacto cabrón no se está en bostero no se está en bostero no se está Pablo Escobar el mató mató a matar a tu papá exacto ay dios mío que Netflix cabrón en verdad y con razón era el dúo de Arkane el cabrón que carajo muchachos que película que delirio que delirios de gantel tienen esta gente esta cabrón pues si mi gente siguen a Paracallosa siguen a Paracallosa que tienen que seguir a Paracallosa vayan a Paracallosa y síganlo si quieren estar al tanto con la verdad porque esta cabrón pues a otras paginitas están manipulados todos muchachos todos están Paracallosa es la única que está dura siguen a Paracallosa entonces de la gueto quería meter preso a Pablo Escobar después de muerto ay dios mío después ahora no quiere chotear también diablo que cosa cabrona están choteando hasta los muertos muchachos esta gente no entiendo esa joder cabrón no se están embusteros cabrón no se están embusteros me voy me voy me voy ya hago mucho por ahí demasiado mucho por ahí chachos muchachos que se creen todos muchachos pero es que yo vivo aquí como que esta gente yo no puedo dejarme dejar por lo que ellos dicen porque ellos hablan porque el otro habla son como están en manada por ahí como que corren en manada tucutú tucutú ¿dónde van? para allá pues para allá van todos ven cuatro comentarios que lo repitieron pues ellos lo repiten porque cuatro cabrones mira se pegó esta canción porque cuatro cabrones la están oyendo pues vamos a oírla porque esos cuatro cabrones pero no porque pero no hacen las cosas porque les gusta o porque ellos piensan así o porque ellos analizaron tuvieron un propio juicio mental no ellos tienen el juicio del cabrón que comentó por ahí y ellos le creyeron o vino Molusco le dijo y pues eso es porque Molusco dijo parecen a los viejitos no en las noticias dijeron que cabrón a estas alturas que en el 2020 y no sé qué yo no sé ni qué año vivo ni me importa 2024 pero en el 2024 cabrón y todavía tú no tienes el juicio propio tú no puedes ir a a buscar algo a creer algo por tu cuenta ¿sabes? se quedan en lo que les enseñan en lo que les en lo que les dijeron en lo que les contaron pero tienes que ser bien menso y bien penco para porque coño ya van tantos años ya llevo aquí en esta puta industria como seis años no sé ni cuántos años llevo ya y así que ha pasado ¿por qué? porque nunca han podido o porque nunca se han atrevido porque saben que es hasta morirnos y ya ya ustedes deciden el día que ustedes crucen esa línea pues es hasta morirnos 5N me tiene que me cojan a los seis meses al año a los tres días y ya pero en guerra avisada dicen que no muere gente pues yo no quiero que se mueran no se me peguen no ven conmigo y quédense en su esquina a mí no me interesa que me conozcan o que no me conozcan ustedes me valen belga ¿entiendes? porque son un ser humano más en la tierra y para mí todo el mundo es igual aquí ¿so qué me importa a mí? si me apoyan si no me apoyan me importan mis fanáticos me importan los que me apoyan de verdad los malos vibrosos los malos vibrosos que se queden por allá en su mala vibra y ya yo salgo ahora con mi música con mis proyectitos sigo en mi peliculita como siempre y ya normal desde lejito mira solito tirando mis mastercitos para dejarle más ¿sabe? cada vez que yo tiro una canción yo pienso que es como si yo hubiera abierto un sello y ahí digo diablo pues eso es un sello nuevo y cada canción es un sello nuevo porque aunque sea un dólar aunque sea un día diez dólares cien dólares mil dólares diez mil cien mil me van a dejar ¿entiendes? porque son míos son mis master míos y ya y todo es mío y ya yo soy el dueño de todo yo he sido ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? invierto yo mismo de mi plata no de la plata de ningún bichote no le debemos a nadie no le debemos a ninguna disquera no le debemos absolutamente a nadie ¿qué? mamenme el bicho ustedes son esclavos todos todos son esclavos están firmados con rima rima ya tú sabes nos llevan para el dealer Galicolá es de un tour y le dicen mira esta es la oficina este es el escritorio que te tienes que doblar a mamar allí y aquí está la cama donde te vamos a clavar aquí y firmas el contrato doblado en cuatro cuando te lo metamos con la mierda que se saquemos del culo es que vas a firmar esa es la tinta y ya sencillo esos son los contratos de ustedes más nada y los veo que después muchachos me van a hacer ahora me van a hacer ahora miren ay Dios mío la tengo aquí a luchar ahora aquí tengo ay papá Dios me voy me voy están recuadones aquí buscando trabajo oh 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 oh